Y habrá quien diga que esto es muy complejo, porque siempre se discuten y se argumentan cosas como que no logísticamente no es posible, bueno le decimos logísticamente si es posible y lo considera la ley. ¿Por qué estamos planteando esto? Porque el número de votos nulos es mayor a la diferencia entre el primero y el segundo lugar, es una consideración que hace la propia ley, en consecuencia si es viable legalmente, es viable logísticamente y es necesario políticamente abrir todos los paquetes del Estado de México, de la elección. Que se pueda decir que la elección es una elección que deje tranquilidad a todos los mexiquenses, que todos los mexiquenses digamos con claridad cuál es el resultado y que tengamos claro todos cuál fue la voluntad de los mexiquenses. en cuanto al papel de, y así va a ser así, pero como es de mi partido no, así como de este lado, el papel de estos señores, bastante depredable, nosotros estamos solicitando la destitución del Consejo General. ¿Por qué? Porque el presidente del Consejo General, coludido con los demás integrantes del Consejo, rompió un acuerdo del Consejo General, ¿en qué sentido? Que el acuerdo decía que para dar un anuncio del famoso control rápido, era de mil ochocientas casillas, y dio a conocer con mil trescientas casillas. Y que ni siquiera te dijo cuáles eran, ni de qué manera. Esto perfectamente articulado, perfectamente articulado, con el PRI, porque nos queda claro que ese conteo rápido que se hizo, el representante del PRI ya lo sabía, el carteo del Mazdo ya sabía cuál era el resultado. En consecuencia, hay una violación a la ley por parte del presidente del Consejo, coludido con los más integrantes. No puede el Estado de México tener un instituto electoral con tanta incertidumbre, un instituto electoral que deja mucho que desear en su actuar.